Che, Rodri, me parece que se está hablando muy poco de lo bien que se está reforzando la Roma. Ya lo tenemos a Mourinho, lo tenemos a Ibala, lo tenemos al campeón del mundo, Leandro Paredes, como gran refuerzo. Así que qué mejor que hablar de la Loba en este nuevo video. Dale intro que empezamos. Bienvenidos al canal de Fútbol y Pizarrón. ¿Cómo les va, gente? Bueno, hoy traemos otro video nuevo al canal y vamos a hablar de uno de los equipos que realmente nos sorprendió por cómo se está moviendo en el mercado de pases y que nos hace mucha ilusión ver esta temporada. Rodri, te doy la bienvenida. ¿Cómo andás? Ayrton, ¿cómo estás? Bueno, saludamos a todos los que nos siguen. Como siempre decimos, denle like, que nos sirve un montón. Suscríbanse, que también es gratuito, como siempre dice Ayrton. Suscríbanse, que nos dan una mano muy grande. Y como dijiste, vamos a hablar de la Roma, el equipo capitalino, que sin lugar a dudas más ya saben los nombres, como dijimos, Mourinho, Ibala, y ahora el ingreso del campeón del mundo, Leandro Paredes. Me parece que está muy bueno hablar del proyecto que hay detrás de este muy buen equipo. Sí, por supuesto. Porque la verdad es que siempre que hablamos del fútbol italiano pensamos en los presupuestos millonarios de Juventus, de los equipos de Milán, ya sea Inter o el propio Milán. Pero con un trabajo de ingeniería casi ahí, con Mourinho a la cabeza, pieza fundamental, la Roma quiere dar que hablar y mucho esta temporada. Ya no solo en el ámbito europeo, sino también en el ámbito local. Todo a partir de un proyecto deportivo muy bien sustentado, con la UEFA ahí tipo carroñero viendo que no se superen los 30 millones de euros de superávit. Tiene que haber cada temporada que no se gaste ni un peso de más. Y la realidad es que lo están haciendo muy bien con un director deportivo como es Tiago Pinto, que tiene una historia súper interesante. Con pasado en Benfica, está haciendo un trabajo fantástico, fichando a coste cero jugadores libres. O que busca préstamos realmente a muy bajo costo. Llorente, Christensen, que vienen de Leeds descendido. O sea, se está moviendo demasiado bien en el mercado con sus armas, con lo que tiene. Pero siempre anticipando la movida de sus rivales. Y obviamente, ¿por qué decimos que Mourinho es clave? Porque bueno, con su experiencia y su convencimiento, logra que los futbolistas quieran ir a ser recuperados muchas veces de la mano del entrenador portugués. Y si tenemos en cuenta que se fue Ibáñez, que se fueron algunos jugadores ya hasta de recambio como Kluivert y que ya no tenían lugar, Carles Pérez. La realidad es que se reforzó demasiado bien. Ahora vamos a hablar y profundizar en los nombres. Pero los dueños estadounidenses saben que no pueden infringir estas normas de la UEFA. Es por eso no quieren gastar más de la cuenta. Y se encargaron de mantener a su gran figura, como es Paulo Dybala. De quien, a pesar de haber tenido una cláusula de salida, de que haber tenido algunos sondeos de ir a Premier League, es un futbolista de otra galaxia. Podríamos decir, fue figura en la Juventus en su momento. Líder indiscutido en el plano futbolístico de la Roma desde que llegó al equipo capitalino. Yo creo que haberlo asegurado a Dybala fue un factor fundamental para que luego Mourinho decidiera quedarse. Y además, para poder renovar las esperanzas de tener un gran rendimiento a partir de ahora. Así que, Rodri, te paso a vos la pelota y charlemos un poquito ya de los refuerzos y del plano futbolístico de este equipo. Bueno, me parece, como dijimos al principio, la necesidad de Mourinho, no solamente de mantener a Dybala, sino también de reforzar este planteo que en las últimas fechas de la temporada pasada y sobre el final de la temporada, dio signos de que le faltaba. Y me parece que los refuerzos llegaron justamente a apuntalar y a mejorar a la Roma. Partiendo defensivamente con la llegada de Endic, el jugador de Leintranche, que viene a apuntalar y a reforzar esta línea de tres, con Smolin, con Llorente, con Mancini. Bueno, me parece que ahí va a darle un buen refuerzo a la saga de tres centrales. Después, la llegada de Christensen Litz, lo dijiste vos, que viene también para apuntalar ese sector derecho. Y después, por la izquierda, tenemos Spinazzola, que si levanta el nivel va a tener un gran carrilero o lateral por la izquierda. Me parece que la clave, como lo dijimos al principio, está en la llegada de Leandro Paredes para reforzar esa sala de máquinas y para darle una mejora a ese medio campo. La salida de Matic le abrió la puerta a Mourinho para permitir la llegada de jugadores. En este caso, Leandro Paredes habrá que ver en qué rol compartiéndose en medio campo con Cristante. También ahí me parece que puede formarse un buen doble cinco. Otra vez formando una línea de tres mediocampistas que a veces suele alternar con dos o tres mediocampistas. Leandro Paredes le da un salto de calidad para los pases cortos, para los pases largos, sabiendo la gran pedada que tiene el argentino. Me parece que ahí hay un salto de calidad en ese medio campo, en la sala de máquinas, para que la lidere el argentino. Y después la llegada de Renato Sánchez, que si recupera el nivel que tuvo en el Lille campeón, estamos hablando de un jugador, un box-to-box, de esos que tal vez le hacen falta a Mourinho para estas transiciones que él suele aplicar muy bien en sus equipos. Y después, para esta parte creativa, para llornarle y para acompañar a Pablo Dybala, está la llegada de Ward. Para mí, uno de los jugadores fetiches que estuvo en los últimos años el Lyon, que también alternó buenas y malas por sus lesiones. Bueno, llega acá para tal vez acompañar y asociarse. Se han visto en los amistosos algunas jugadas entre el argentino y el francés. Me parece que es para prestarle atención a la también, como siempre, la presencia de Pellegrini y del Jarawi, de acuerdo al esquema que utilice Mourinho. Me parece que acá la duda está en el nueve, el centro delantero. Durante la baja de Abraham, por muchos meses, la elección ligamentaria que lo va a tener afuera al inglés, está Belotti, que es un buen delantero sacrificado que ha sabido alternar titularidades y suplencias, pero siempre dándole soluciones. Se habla mucho de la llegada a préstamos de Dubán Zapata, el colombiano. También otro jugador que necesitaría Mourinho levantarle el nivel que ha tenido en la Roma, en Atalanta, en los últimos años. Veremos, bueno, por eso es Mourinho y por eso es el Special One, como siempre se dice del técnico portugués. Y si no, habrá que ver qué nueve llegaría para, como decimos, cerrar un plantel, tal vez más numeroso, para esta doble competencia y ver qué desafíos tiene en esta nueva temporada. No sé, Ayrton, ¿qué desafíos ves que puede tener esta Roma con Mourinho y estos refuerzos? Sí, lo primero que hay que saber es que es un equipo que viene progresando paulatinamente, fue campeón de la Conference, finalista en la última Europa League, a la que llegó ahí con lo justo, como bien vos remarcaste, a partir de los lesionados. Pero yo creo que esta temporada va a renovar las esperanzas dentro de la competencia europea. Mou es un viejo zorro, sabe muy bien cómo llevar esos torneos, le suele ir muy bien en los mata-mata. Me parece que puede ser uno de los grandes candidatos a imponer las condiciones. Y luego, en la Serie A, me parece que el gran objetivo es regresar a la Champions League, donde la Roma nunca se debió haber ido, donde Mourinho también siempre quiso estar, cuenta con futbolistas que tienen esa intención. Así que yo creo que esta vez no tiene excusas, a pesar de que puede ser difícil pelear el torneo. Me parece que Napoli, el actual campeón, el vigente campeón, los dos equipos de Milán y además la Juventus pueden partir con pocos favoritos, pero que va a estar dando pelea y va a ser un equipo molesto y rocoso para el resto, eso no tengo ningún tipo de duda. Así que bueno, Rodri, no sé si vos coincidís con mi mirada o harías algún tipo de modificación. No, coincido plenamente porque la Serie A, el título no lo ganan desde la época del Bati, el 2001, así que me parece que está muy difícil esa pelea, además como dijiste vos, por los proyectos distintos que tienen cada uno de los clubes con las inversiones que hacen, sobre todo ahora viendo lo que dijimos nosotros, la diferencia entre los equipos como el Inter, el Napoli, y las inversiones que está realizando la Roma. Me parece que la Serie A la quitamos. Después, como dijiste, para mí Mourinho se queda viendo lo que logró el equipo en competencias internacionales. Por eso es importantísimo sostener ese piso de clasificación a las copas con el desafío más grande de pelear un puesto por clasificación a las Champions. Pero en la temporada me parece que el plantel se reforzó como lo pidió Mourinho, por eso se quedó, pero se reforzó pensando en las competencias internacionales y dar pelea. Me parece que ahí Mourinho detecta que tiene un diamante en bruto que él lo viene puliendo. En la Europa League puede dar mucho que hablar este equipo. Y bueno, vamos a tener que seguirlo entonces. Ya comienza la Serie A. Dentro de unas semanas, unos meses, va a empezar también la competencia europea. Estaremos siguiendo de cerca al equipo de Mou, contando algunas historias más que vimos para este video interesantes en algún video más cortito. Pero bueno, queremos leerlos a ustedes en comentarios, que nos digan para qué creen que está la Roma, qué opinan de este equipo de Mourinho, si les gusta esta sociedad que se va formando con Dybala Pared de los Campeones del Mundo. Bueno, todo déjenlo en los comentarios, cada comentario nos ayuda un montón. Dejen su me gusta si es que les gustó el video, suscríbanse al canal. Y bueno, Rodri, como siempre te digo, gracias por todo. Abrazo grande, Ayrton. Y bueno, los estamos esperando ahí en los comentarios. Vale, atrévanse, pónganse a charlar con nosotros, que está bueno intercambiar opiniones, en este caso, de la Loba. Y bueno, a ustedes los esperamos, siempre con mucho contenido en el canal. En la próxima nos vemos con mucho más. Chau, chau.